Evolucía, esto de la inflación es grave. Usted está cada día más gorda, ya debe andar por los tres dígitos. Y recuerde, el efecto de arrastre, el mes que viene va a ser peor. Estoy un poco hinchada. Ya sé que le hincha que le diga esto, pero... No es bueno para la salud. Yo estoy sana. Para la salud mía, mire si me aplasta durmiendo. Es que el rojo me hace más gorda. Evolucía, no es de criollo echarle la culpa a un color primario, que para peor no puede defenderse. Bueno Pereira, voy a iniciar la dieta del pepino, que consiste en no comer ni un pepino. En una semana se puede bajar 5 kilos. Ahí está. En dos años, entonces usted se puede convertir en un ser humano, Evolucía. El problema es bajar y no volver a subir. No es tan jodido. Yo descendí de clase baja a clase sumergida y nunca he vuelto a subir. Usted se convertirá en una belleza agraria, Evolucía. Los soldados de cuatro cuarteles vendrán a estasearse con su preciosidad. Le dirán, Pirupo, a ver alguno que pretenda manosearla incluso. Tendré que poner en vereda ese guarango. Lo degollaré y clavaré su cabeza en una pica pa' que escarmiente. Terminaré mi vida en una celda, rodeado de ratas, cucarachas, chinche y batracio. ¿Qué dice? ¿Cómo está Lucia? ¿Usted es linda sanzina, no más? ¿Flor silvestre? ¿Cool te vale una cosa? ¿Tú matará cuando lo levanten. ¿Cómo está Lucia? ¿Cueague? Gracias por ver el video.